Bueno, y seguimos con el caso de Santiago Maldonado y muchas son las preguntas todavía que no tienen respuesta y fundamentalmente las hipótesis en las que está basada en este momento la investigación tiene que ver, una y muy importante, con la prueba de ADN que podría develar si efectivamente Santiago Maldonado resultó herida cuando formó parte de un violento ataque en un destacamento la propiedad de una persona y por eso está con nosotros Jorge Dotto que es médico genetista para que podamos entender lo que significa una prueba de ADN, cuánto tiempo demora y por qué hace ya un mes que seguimos esperando pruebas vitales en este caso y en esta investigación Jorge, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es una prueba de ADN? ¿Qué es lo que se busca? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos 32 trillones de células, cada una de esas células tiene núcleo excepto los glóbulos rojos que son los que transportan el oxígeno hacia los tejidos Sí Todas las otras células que nosotros conocemos tienen ADN, ¿qué significa eso? Si vemos un húbo frito, la parte amarilla que es el núcleo, ahí está el ADN que se llama el ADN nuclear Ese ADN necesita para confirmarse o no que pertenece a una persona, se puede compatibilizar o se puede cotejar con la sangre de un familiar directo Sí ¿Esa sería la lógica? Sí, primero si yo por ejemplo tomo agua Sí Acá dejo algo de saliva y células de mi boca y de mi piel que es ADN Entonces, lo que uno tiene que, cuando va a hacer una muestra de ADN o va a analizar un patrón de ADN y después explico bien cómo es la técnica Tenés, acá tendría ADN mío y si yo tuviera que buscar en otro lugar otra muestra tendría que tener otro objeto, por ejemplo, o algún fluido que contenga ADN Fluido puede ser saliva como te mostré recién, puede ser sangre, ¿no? Digamos, puede ser un hisopado en la boca que es lo más sencillo Pero después tenemos ADN de una persona o podemos tener ADN de algún familiar para cotejarlo y compararlo Lo que nosotros hacemos es, se extrae de una muestra, consideramos que tenga suficiente calidad para analizarlo Cuando verificamos la calidad lo ponemos en un hornito chiquitito que lo que hace es fotocopiar ADN Porque de una muestra microscópica generamos millones de copias para poder tener una cantidad suficiente para después usar estos marcadores Es como un escáner, es como comparar estas miles de fotos entre una cosa y la otra Con unos marcadores, que estos marcadores son como puntos que van a identificar regiones en los cromosomas Cuando hablamos del huevo frito, la parte amarilla donde está el ADN están los cromosomas que son unas X Y en esos lugares donde están los genes que son pequeños fragmentos van marcadores que identifican estos cromosomas para identificar personas ¿Esto es complejo? Digamos, hoy tenemos la técnica hace más de 30 años porque los primeros análisis de identificación de personas se hicieron en la década del 80 El FBI hasta el año pasado consideraba que 13 marcadores eran suficientes para identificar a una persona En la actualidad el FBI considera 20 y el patrón estándar a nivel mundial es el FBI Ahora, lo que me parece que es interesante entender es que nosotros como seres humanos en el mundo, que hay 7 billones de personas Tenemos el 1% o el 0,1% de diferentes estadísticas, de diferentes estudios que determinan que esa es la diferencia que nosotros tenemos en nuestro ADN a nivel mundial independientemente que seamos tan diferentes Por lo tanto, el ADN es muy parecido entre nosotros y es 99% igual O sea que hay un porcentaje mínimo que marca la diferencia y que nos hace únicos Claro, que son estas huellas que le llamamos huellas genéticas que es lo mismo que son las huellas digitales Que las ponemos en el DNI, que las ponemos en el pasaporte Bueno, traspolando esto que nosotros consideramos como algo muy obvio de hace muchísimos años y por eso lo identificamos como que somos nosotros El ADN también tiene estas huellas genéticas que son pequeñas repeticiones en el genoma El genoma son 3 billones de letras que compone el código genético Pero hay sectores en este porcentaje tan mínimo que son diferentes entre nosotros dos y entre todas las personas en el mundo que hace que podamos identificar personas A ver, teniendo esto, teniendo la técnica, teniendo los valores referenciales que nos permiten identificar una persona de otra ¿Cuánto puede tardar descubrir si efectivamente esa muestra que yo he tomado pertenece o no a una persona? 24 horas ¿Por qué hace 30 días, no 30 días, porque no conozco con precisión cuándo fueron entregadas esas muestras por la justicia ¿Por qué tarda tanto? No conozco, digamos, el caso en particular porque es una investigación que forma parte del proceso judicial Por lo tanto, si el Estado tiene menos recursos, si el Estado tiene algo que le falta que hace que estas muestras puedan demorar más tiempo que un lugar privado, por ejemplo No tengo la información para darte una respuesta porque la verdad que hay que ver qué tipo de muestra llegó porque devuelvo al punto inicial La calidad La calidad es siempre importante, cómo se toma la muestra también es importante No hay que ver qué tipo de muestra, no hay que ver qué tipo de muestra, no hay que ver qué tipo de muestra Por supuesto, insisto y te pregunto sobre esto Si efectivamente la demora en este resultado puede estar relacionado con la calidad de la muestra que se tiene Y por eso es que no se quiere apresurar en una respuesta ¿Esa muestra que puede ser débil tiene que ser descartada o puede ser trabajada con mayor tiempo y de esa manera también llegar a un resultado certero? Primero hay una posibilidad que desconozco, es que si por más de que vos tengas una muestra de ADN, si la podés comparar con otra muestra Que eso no sé si esto forma parte de... Bueno, sí, efectivamente, se tiene una muestra y lo que se quiere es cotejar con una muestra que ha sido sustraída de los familiares de Santiago Maldonado Para ver si efectivamente coinciden Bueno, habría que ver todo este tipo de cuestiones en qué estado están y qué es lo que significa Porque uno cuando da un resultado desde la parte médica y más con un tema judicial Tiene que ser muy cuidadoso porque lo que se está investigando tiene una delicadeza muy importante y tiene un impacto sobre una investigación Por lo tanto, el ADN no es el que determina la culpabilidad de alguien, sino que es la justicia lo que determina Sino que el ADN lo que hace es identificar personas Por supuesto, y en eso estamos intentando entender por qué se demora tanto, si hay alguna razón científica por la que se demora Y acá me gustaría volver a preguntarte lo mismo Si una muestra de baja calidad puede poner en riesgo esta confirmación Te doy un ejemplo, por ejemplo, viste cuando ves los huesos que se descubrieron de 400.000 años Que tienen que ver con el origen nuestro como personas o el Homo sapiens A veces la calidad del ADN se puede extraer de los huesos o de algunos otros materiales que están encontrados en la interperie Y ahí es donde se tienen que hacer otras técnicas que son el ADN mitocondrial en algunos casos, casos forenses se usan Las mitocondrias, vamos de vuelta al huevo frito La parte blanca es lo que se llama el citoplasma Las mitocondrias son unas organelas, son unas estructuras también microscópicas Que la función que tienen es transformar la energía que nosotros tenemos en los alimentos, en los nutrientes que consumimos Y esa energía, que es la energía que a nosotros nos hace sentir bien y con fuerza Bueno, de la energía alimentaria la transforma en energía celular La mitocondria lo que convierte es energía alimentaria en celular Para que la funcionalidad de la célula se acorde Y eso teniendo en el macro hace que los órganos funcionen bien y que nosotros funcionemos bien Por último, para cerrar La mitocondria es lo que se llama la línea materna que se llama la eva mitocondrial Que sería una línea que tiene descendencia de lo femenino Porque el cromosoma ahí es lo que nos hace la descendencia y la información masculina Pero el cromosoma X es el femenino Pero cuando analizamos el ADN y en casos forenses donde nos cuesta a veces tener un ADN de calidad nuclear A veces tenemos que recurrir a paneles de ADN mitocondrial Que tiene una complejidad diferente Que puede demorar más Que puede demorar más y que a veces podría llegar a ser que no tengamos suficiente ADN para ser diagnosticado Por último y para cerrar con una respuesta corta ¿La medicina forense del gobierno tiene los elementos a su alcance para hacer un correcto ADN en el tiempo y en el plazo normal Que cualquier otro médico genetista en la medicina privada lo podría hacer? El Estado tiene una experiencia en el tema forense porque originalmente se hizo el Banco Genético de Desaparecidos Que en algún momento funcionaba en el Hospital Durán y ahora forma parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología Y en la Argentina hay mucha gente que está capacitada en esto Y hoy también se está reglamentando el tema de la Ley del Banco Genético de Violadores Que tiene el mismo objetivo que es identificación de personas a través de patrones y de marcadores Yo me imagino que el Estado y el gobierno están trabajando en esto en particular para poder llegar a una solución Pero lamentablemente hay algunas cuestiones que uno desconoce porque no forma parte del proceso Ni de investigación, ni judicial, ni técnico Por lo tanto dar una opinión al respecto es un poco limitante Muy bien, gracias doctor Duto por haber venido Un placer Un placer